Desde el Coliseo Municipal Rigoberto Urán se están realizando los diversos entrenamientos de fútbol sala y fútbol de salón femenino. Vamos a conocer más a fondo cómo se están preparando. Hay varios ámbitos, desde el campo deportivo logramos una especialización de acuerdo al tiempo de entrenamiento que llevemos y las cualidades y las capacidades que tengan cada uno de ellos. Y ya desde la parte social nos integramos con diferentes personas. Caso puntual con las chicas, estamos a un mes de ir a una competencia, a una copa sur-oeste de fútbol sala. Entonces el trabajo es un poquito más específico de acuerdo a la parte física, a la parte táctica y a la parte técnica. El trabajo en equipo une los lazos de esta hermosa familia, que es en lo que se han convertido este grupo. El mismo que trabaja cada día con distintos objetivos, entre ellos el fortalecimiento del proceso deportivo. De este, el deporte que les apasiona. Y sí, en mi parte personal lo hago porque me gusta. O sea, el deporte, ese deporte me apasiona y me hace sentir feliz. La adrenalina que se siente en una competencia, el amor por el juego. Yo digo que algo de lo que más me gusta es viajar, conocer, ¿cierto? Porque gracias a que uno practica ese deporte puede conocer muchas partes y también pues el mero hecho de estarlo practicando. No sé, me gusta. Yo desde muy chiquita he tenido como esa, esa inclinación por el deporte pues que es el micro, porque mi familia prácticamente casi toda lo ha practicado, entonces más que todo por eso. La edad no es un requisito para vincularte con esta monitoría, las puertas están abiertas para todas. Solo es necesario disciplina y gusto por este deporte. Se te asignará la categoría correspondiente. Los entrenamientos son los días lunes, viernes y sábado. Los horarios los días lunes es a las 5 de la tarde, los días viernes es a las 4 y media. Y los días sábado es a las 4 de la tarde acá en el Coliseo siempre. En el campo de juegos se evidencia amor y respeto por este deporte, pero más que todo pasión y ganas de traer el triunfo a Urrao en la próxima Copa Suroeste. Vamos con más información en el set con Junior Garro.